Hola, soy Jessica Lavia, soy licenciada en trabajo social y trabajadora en ANSES. En estas elecciones me presento como primera candidata a concejala por el Frente de Izquierda Unidad. Venimos de ser una tercera fuerza a nivel nacional y creemos que también podemos serlo acá en Cañuelas. De hecho, es la primera vez que estamos tan cerca de poder entrar al Consejo Deliberante. Vos ya nos conoces. Nosotros siempre estamos del lado de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Y mientras el Frente de Todos y Cambiemos siguen pensando cómo ajustar al pueblo trabajador y no proponen nada para mejorar nuestras vidas, nosotros decimos que es necesario reducir la jornada laboral a seis horas por día durante cinco días a la semana con un salario que no sea menor a la canasta básica familiar y así poder trabajar todos y todas. También decimos que tiene que existir un refugio para mujeres en la localidad de Cañuelas y un plan integral contra la violencia de género, como así también un plan de vivienda que sea gestionado por trabajadores y por vecinos, para que todos tengan un lugar donde vivir. Por eso, en estas elecciones te pedimos que nos acompañes con tu voto y te sumes a esta gran campaña pulmón del Frente de Izquierda Unidad. Gracias. Gracias.